Bien, mi nombre es Dayana Nery, soy politóloga, soy docente investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de Río Negro. Vivo en la ciudad de Roca, provincia de Río Negro, integro la colectiva Feminista de la Inapropiada y formo parte de la asamblea 8M Fiske en mujeres, lesbianas, travestis y trans de nuestra ciudad. En mi adolescencia tuve acceso a la información sexual y reproductiva. Nunca tuve que enfrentar la decisión de hacer un aborto. Pude irme, estudiar, volver, crecer y formar una familia cuando tuve ganas. Tengo una hija y un hijo. Pero la militancia feminista nos impulsa a transformar la realidad. Perdón, perdón. Un segundo, Dayana. Yo pido silencio, por favor. Solamente aclarar una cosa, Araceli, por favor. Con respecto a los expositores y también a la expositora que acaba de terminar. No se permiten ni maldecir a un diputado. No, 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 aclarémoslo. No se permiten ni alusiones personales ni dar maldiciones por la posición que tenga cada diputado. Entonces, respetemos la posición de cada uno. Así como respetamos su... No, no, usted ya habló. Ahora me toca hablar a mí. Usted ya habló. Usted es expositora. Yo soy el presidente y yo... Déjeme hablar a mí. Entonces, le pido por favor a los expositores que no hagan alusiones sobre las posiciones de los diputados. Ni está permitido maldecir a nadie. Ni por una posición ni por la otra. Nada más. Continúe. Silencio, por favor. Si hay un expositor que sigue hablando, le voy a pedir que se retire a la sala. Así que, por favor, silencio. Bien. Pero la militancia feminista nos impulsa a transformar la realidad para que sea menos hostil para las mujeres que no transitan ningún lugar de privilegio en esta sociedad. Las que tienen que dejar de estudiar, las que no pueden decidir cuándo tener sexo, las que viven su vida sexual con miedo, las que no desearon embarazos, las que murieron por hacer un aborto de manera insegura. Legalizar prácticas como el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto son actos decisivos en la configuración de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y uno de los impactos más importantes que tiene la legalización es que promueve la provisión de bienes y servicios del Estado para todas aquellas mujeres que sufren la desigualdad, no solo por ser mujer, sino también por su condición de clase social. Río Negro es una provincia que acompañó con su legislación el Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos. En 1996, 6 años antes que a nivel nacional y solo un año después de la conferencia del Cairo, fue la segunda provincia en crear un programa provincial de salud reproductiva y sexualidad humana. En el año 2000, cuando los Estados establecen el compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, Río Negro modificó la ley para incorporar el suministro gratuito de anticonceptivos, la ligadura de trompas y la vasectomía. Es una de las pocas provincias que legisló sobre la provisión gratuita de la anticoncepción de emergencia y desde el 2012 registró una ley de aborto no punible y adhirió al fallo FAL. Por ello, en mi ponencia propuse observar empíricamente cómo la sanción de legislación que establece y protege derechos sexuales y reproductivos impactó en la vida de las mujeres rionegrinas. También realicé una exploración acerca de las prácticas de abortos seguros. Como resultado, pude inferir vínculos plausibles entre la promoción legal de derechos sexuales y reproductivos y cambios en las decisiones de las mujeres acerca de si tener o no tener hijos y cuándo tenerlos. Trabajé el periodo del 2012 al 2016 con estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación. El primer hallazgo sugiere que a lo largo de los últimos 16 años la introducción de leyes que garantizan la salud sexual y reproductiva no se tradujo en un descenso significativo en la tasa de fecundidad y no cambió la proporción de embarazos respecto a la cantidad de población. Río Negro tiene una tasa de fecundidad de 2, pero sí encontré cambios en las decisiones de las mujeres. Porque en el segundo hallazgo pude observar cómo a partir del acceso a derechos sexuales y reproductivos descendió el número de embarazos en mujeres de condiciones sociales más vulnerables y esa reducción se da en las diferentes franjas hectáreas. Esto lo indica que se redujo el 21% de los nacimientos en mujeres con un nivel de instrucción que va de analfabetismo a educación primaria y secundaria incompleta. Acá el embarazo adolescente hizo una reducción de casi un 6%. Los nacimientos en mujeres no asociadas a una cobertura de salud pasó de un 55.5% en el 2002 al 44.9%. Esto sugiere dos aspectos. Que más mujeres lograron insertarse en un trabajo formal con cobertura de salud. Y segundo, que se redujeron la cantidad de embarazos en las mujeres que por su situación vulnerable utilizan los servicios públicos de salud. También descendió el porcentaje de nacidos en establecimientos públicos que fue de un 6%. El tercer hallazgo refiere a que a partir de la promoción de derechos sexuales y reproductivos se da un descenso del número de embarazos en mujeres de condiciones sociales más elevadas. Esto se observa en qué? El porcentaje de nacidos vivos en mujeres con un nivel de instrucción que va de secundario completo a más, aumenta un 22%. Es decir, que es casi en la misma proporción que descendieron los embarazos en mujeres más vulnerables socialmente. El aumento más importante de nacidos vivos se da en la franja de mujeres que tienen de 20 a 34 años. Y el segundo aumento más importante se da en las mujeres que tienen más de 35 años. Esto sugiere un aspecto importante. Tener acceso a herramientas de planificación de la maternidad le permite a las mujeres tomar decisiones acerca de sus condiciones sociales, particularmente su nivel de instrucción. El aumento de nacimientos en mujeres con mayor nivel educativo en estas franjas etarias indica que las mujeres deciden esperar, completar su nivel de educación para poder elegir la maternidad. Por ejemplo, terminar el secundario. Respecto a las prácticas de abortos seguros en Río Negro, con los datos disponibles, encontré que hay mucho subregistro de casos ILEs en el Estado. Pero lo segundo es que en Río Negro se realizan más de un aborto seguro por día. Y de los 403 abortos seguros que se realizaron durante el 2017, el 68% fueron garantizados por la red de socorristas y solo el 32% por el Estado. Esto indica que hay una demanda importante de abortos que el Estado no está pudiendo garantizar en la práctica. Un minuto. También hemos registrado la cantidad de barreras que obstruyen el acceso al derecho al aborto no punible. En los análisis se desprende que la causa de salud, que motiva casi el 100% de las prácticas ILEs, es la más importante. Entonces, la decisión de interrumpir un embarazo no es una decisión marginal, sino que está en el eje de la vida sexual reproductiva de las mujeres. En síntesis, el acceso a derechos sexuales y reproductivos permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar cuándo. En el 2002, las dos terceras partes de nacimientos en Río Negro se realizaban en sectores sociales más vulnerables. Mientras que en el 2016 la proporción cambió a que un 45% solamente se realiza en ese sector y el 55% en mujeres de sectores sociales mejores o mejor nivel de instrucción. Esto significa que a medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de las personas, es posible que aumenten las probabilidades de maternidades elegidas. Por todo ello, podemos afirmar que a pesar de las barreras que obstruyen la efectiva garantía del Estado para el pleno disfrute de estos derechos, las mujeres adquirieron herramientas para elegir o no tener hijos en las diferentes clases sociales, lo que muestra cómo el acceso a derechos promueve mayor autonomía en las decisiones de las mujeres, reduce las formas de discriminación y genera condiciones de mayor igualdad. Muchas gracias. Gracias.